JASMAL JASMAL Música Oficial ¡Ey! ¡Mi vida! ¡Baila Julia con JASMAL! Dime que paso con el amor Que jurabas que prometías No, terminarías No, no Dime que hago yo con el dolor Dime que le explica mi corazón Que ya no estarás más Hoy, siempre las cosas terminan Dejando grandes heridas Debo encontrar la salida Y que mi vida reviva Me dejas en silencio Y me dejas ir muriendo Te marchas y lo siento Dime que paso con el amor Que jurabas que prometías No, no Terminarías No, no Dime que hago yo con el dolor Dime que le explica mi corazón Que ya no estarás más Que ya no estarás más Hoy, siempre las cosas terminan Dejando grandes heridas Debo encontrar la salida Y que mi vida reviva Me dejas en silencio Me dejas ir muriendo Te marchas y lo siento Olof Oh, 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 oh Gracias por ver el video.